Ya las cámaras de exitosa se hacen presentes en los exteriores de la OTAS o EMAPICA, en este establecimiento donde brinda servicio de agua a nuestros queridos hermanos y queños. Vamos a conversar con las personas a ver qué es lo que nos pueden decir. Señora, muy buenos días. Para las cámaras de exitosa, ¿cómo viene el recibo de agua? ¿Está siendo coherente el precio del agua que le cobran a usted? No, había venido un monto irregular cantidad, pero ya ha llegado una solución, una conciliación. Y me han rebajado y ya voy a empezar a pagar ya desde el mes de... O sea que desde el día lunes voy a pagar un monto bajo ya. ¿Cuánto pagaba anteriormente? ¿Y a partir del lunes cuánto va a pagar? Antes de la pandemia pagaba 27 soles, pero después de haber venido un monto, una fuerte cantidad y vine a reclamar. ¿Cuánto le vino? Casi como 300 y tantos ha venido de varios meses porque no podía comunicarme con los señores porque todo era virtual. Pero ahorita he buscado la solución, ya me rebajaron, ya puedo estar tranquila, ya voy a pagar por partes. ¿Qué le pediría en todo caso a nuestras autoridades? ¿Que fiscalicen más este tipo de empresas? Claro, que fiscalicen y que sean... Nosotros, por ejemplo, en el sitio donde yo vivo, todos somos personas vulnerables y necesitamos pagar el monto que nos corresponde, no con un monto elevado. Vivimos en un asentamiento humano, no vivimos en una residencial para poder pagar un monto excesivo. ¿Siente que el cobro del servicio del agua está siendo la más adecuada? Bueno, ahora se nota que ha habido un incremento. ¿Desde cuándo ha notado ese incremento usted personalmente? Pues este último mes, digamos desde julio. ¿Ha solicitado su reclamo? ¿Qué le han dicho? Voy a presentar un reclamo porque me falta un requisito, por eso es que estoy yendo a traer mi documento y luego continúo con el trámite. ¿Cómo le perjudica el hecho de venir hasta aquí, hacer su trámite, la pérdida de tiempo y sobre todo el cobro excesivo? Bueno, es la misma situación en la que estamos, ¿no? Porque me dicen que también se puede realizar a través de la forma virtual, pero a veces uno no tiene esas herramientas y el caso es que uno tiene que venir necesariamente acá. ¿Se le complica entonces hacer su trámite virtualmente? Bueno, sería interesante contando con las herramientas, pero en este caso yo voy a hacerlo en forma presencial, voy a cumplir con todos los requisitos y ya pongo a caminar mi trámite. Ha sido cortado ya antes de la pandemia, la han cortado y ahora la señorita me dice, no, no hemos mandado, no hemos mandado. Pero de ahí él vino a pagar, señorita, ¿y si me han cortado, por qué va a pagar? Y tres, no tienes que pagar obligatoriamente porque si no, no lo van a hacer. Y él le pagó y ahorita va a reponer, dice que la señorita ha mandado a reposición, pero nunca vino a reponer. ¿Hace cuánto tiempo que no viene a reponer el agua? Del noviembre del año pasado, por la pandemia nosotros nos fuimos, por trabajo nos fuimos a provincia y no hemos bebido y está cortado. Ayer le manda a uno de los trabajadores, verifica a ver si está cortado o no está cortado y el señor dice, a mí me han mandado para cortar. Pero si está cortado, ¿por qué? Y ahorita no sé quién ha ido a reponer eso y ahorita yo quiero saber quién ha sido esa persona que ha reponido el agua para poder yo pagar. Pero ahorita no sé, el corte está normal porque en la mañana han ido a verificar, entonces sigue el corte. ¿Cuál es la solución que le han dicho en esta empresa? Nada, no hay solución hasta ahorita, no se ha dicho representan sus reclamos y según que eso todavía va a ser después de eso te vamos a atender, si no, no. ¿Qué es lo que usted pediría en todo caso, señora? Le hemos dicho, ya no importa, la mitad le pago. Con este problema que tenemos no estamos, señor, para tener plata. Yo le dije, ya, son 400 tantos, ya, la mitad no importa, va a pagar. No, no, no se puede. Señora, esos 400 soles aproximadamente de cobra que le estaría realizando la empresa de Mapica, ¿realmente son sustentables? ¿Usted ha usado ese consumo de agua? Que le pregunten a mis vecinos. No, no, es por motivo del trabajo, nos fuimos a una provincia. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera de Ica? Dos años, ¿cierto? Dos años estamos. O sea, casi dos años no usó el agua para nada usted. No, no se ha usado. ¿Le estaban cobrando por esos dos años casi 400 soles? Señor, pregúntale, que le pregunte a mis vecinos. Mis vecinos nos ven si estamos ahí o no estamos. Siempre va mi hermana a verificar la casa así nomás. Como vive a dos cuadras, verificar sí. Pero nosotros no paramos. Antes del corte, de repente, ustedes no pagaron un recibo, ¿verdad? ¿O estaban puntuales? Hasta después del corte hemos pagado. ¿La ha hecho pagar? Después del corte la ha hecho pagar. Pensando que la iban a instalar. Y no ha instalado hasta ahorita. Estas han sido algunas denuncias y algunos reportes que nos han podido decir, pues, sobre el servicio de agua que brindaría esta empresa conocida, que brinda agua a nuestros queridos ciudadanos iqueños. Vamos a seguir informando más adelante para las cámaras de exitosa. Desde cualquier punto de la ciudad, informa Ludwin Romero.